Que la gobernadora hoy pinta una como película de terror acusando a Lito, acusando a Eliseo, realmente debe voltear a ver si y darse cuenta que la responsable de todo esto la tiene al lado y se llama Marcela Muñoz. Hoy declara que va a correr a policías que están detrás de esto. Seguramente son los que han salido a declarar, han salido a dar la cara y decir que ya no quieren a Marcela. Pero esto lo hace con un afán de venganza, dice no politicen este movimiento y ella lo politiza desde que está defendiendo a una ciudadana que no ha dado resultados y ella tiene la voz ahí de mando para ponerle fin al conflicto y qué es lo que piden realmente los policías. Independientemente de todo lo que solicitaron, el plego petitorio que solicitaron en cuanto a las carencias que tenían dentro de la corporación, yo creo que el principal es que se vaya Marcela. La gente debe de seguir con su lucha, debe de ir al frente. Esos policías que hoy saca ella por sus apodos para que los va a correr, que inclusive vayan al frente, se muestren con los ciudadanos. Y que los ciudadanos apoyen a esos policías a que no sean despedidos por el solo hecho de declarar, de dar la cara. Ya basta de tanta represión, ya basta de un gobierno represor, autoritario y mentiroso, que además se oculta detrás de una postura para poder amedrentar, ofender o lastimar a ciudadanos que simplemente quieren trabajar. También hacer un llamado a los policías, que después de esto hagan un trabajo excelente, porque hoy la ciudadanía le está demostrando el apoyo y ellos deben de ser recíprocos con los ciudadanos.